Los hospitales alemán nicaragüense y el Berta Calderón se habilitaron hoy para aplicar las vacunas contra la contagiosa enfermedad respiratoria. Vengo de Santo Domingo, desde la estancia de Santo Domingo, sí, que se vacunen todos para que esta enfermedad deje de estar por nuestra familia, nuestros hijos, nietos y todo. ¿Qué es tu? Ya, mi amor. ¿No duele? Solo se puede presionar sin hacer más. ¿De qué barrio viene usted? Vengo de la 14, de la 14 de septiembre. Yo vivo aquí en Loma Linda y bueno, pues la verdad es que esta es una oportunidad que tenemos para no evitarlo, porque tenemos que seguirnos cuidando aunque nos vacunemos. Pero que la población pues se vacune. A los pacientes primero le tomaron sus datos, luego pasaron a un área donde les registraron los signos vitales, posterior les aplicaron la vacuna para finalizar manteniéndolos en un área de vigilancia. A todas las personas mayores de 50 años, tengan o no tengan enfermedad crónica, entonces es importante que todos nuestros barrios estén enterados y acudan, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana nosotros vamos a estar aquí todos los días esperándolos para vacunarlos. Toda esta semana en el Hospital Berta Calderón, en el Distrito 3 de Managua, se estarán aplicando primeras dosis y las personas que ya están inmunizadas tendrán que estar pendientes a la calendarización de aquí a 21 días. Les informó Oscar Morales.